Favar Favar es la unión del apellido de mi esposo Farrey Valdés, de ahí el nombre de artesanía Favar. En la vida real es algo bien dinámico porque hoy estamos compensando, pero hay veces que peleamos y hay veces que discutimos y son la gran mayoría de las veces. Nos exigimos entre nosotros mismos, tratamos de hacer algo mejor siempre y todos los días. Es más bien empírico, somos un proyecto familiar donde trabajamos mi esposo, mi hija, somos artistas del Fondo de Bienes Culturales. Empezamos siendo chiquiticos y ahora hemos crecido bastante, trabajando mucho y algo muy bonito de todo lo que hacemos y todo lo que esperamos todos los días como hoy, que hoy ustedes firmaron el público como tiene la aceptación de nuestros productos. Creo que en el orden utilitario de las cosas que nosotros tratamos de hacerlo todos los días, nos diferenciamos de todos los ceramistas porque cada cual tiene su toque. Me gustan mucho los colores, me gustan mucho las cosas frescas, trato de complacer al público, a las personas hoy en día les gusta mucho el blanco y negro y a veces no es que me guste tanto pero trato de complacer el gusto de las personas y en base a eso trabajamos. Bueno, creo que es lo más grande que puede sentir un ser humano. Tener tantas cosas bonitas que expresarle a las personas, que enseñarle, tener tanto deseo de hacer y poderlo hacer creo que es algo difícil. Es algo increíble, es una satisfacción tan grande llegar a los hogares de la casa y ver que las personas tienen artículos míos, es algo que no te puedo explicar.